La herencia que dejó mi abuelo fue este clarín con él anduvo entre nieves y cielos con San Martín porque era un negro de muerte y en fútbol es con la muerte se volvió paz y aguará y en fútbol es con la muerte se volvió paz y aguará Después mi taita lujó de cornetas por otras huellas tocando en tropas de viejas caduetas mirando estrellas Tralalá, tralalá, tralalá Pero a través del destino lo trajo por el camino de vuelta a parte a aguará Lo trajo por el camino de vuelta a parte a aguará Música Tralalá, tralalá, tralalá Que el chango muera con gloria Porque es gloriosa en la historia del clarín de de aguará Porque es gloriosa en la historia del clarín de de aguará Música 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 Música